Hola, bienvenido. Este es Albert Minaya de Inmobiliaria 56 y en esta ocasión le voy a mostrar este excelente proyecto para vivir en la urbanización Golden, Golden Village o Golden City. Tenemos un apartamento disponible por nivel y en breve este instante veremos todo lo que posee. Así ustedes pueden ver. Le doy un review de estos apartamentos excelentes para vivir. Y este es Albert Minaya de Inmobiliaria 56 y ahora vamos a ver por dentro el interior de este excelente apartamento para vivir recordando que solamente tenemos uno disponible por nivel en disponibilidad. Ahora mismo estamos viendo todo lo que es la entrada desde la puerta. Esta es la sala y luego nuevamente vamos a ver rápidamente lo que es el comedor. Este es el comedor, el área de comedor y por aquí vamos a ver lo que es la cocina con toda la madera en caoba y todos los topes en granito natural. Aquí estamos viendo la cocina, ahí está la cocina y aquí estamos viendo parte de lo que es el área de lavado. Vamos a pasar rápidamente a lo que es las habitaciones. Tenemos este apartamento con tres habitaciones, dos baños, un baño en común para dos habitaciones restantes con pileta en cristal. Y aquí tenemos una de las habitaciones, dos baños, un baño en común y aquí tenemos una de las habitaciones en común. Lo vemos ahí con closet con madera en caoba. Aquí estos excelentes apartamentos para vivir en la urbanización Golden Village o Golden City. Vemos aquí otra habitación con su closet y aquí veremos la habitación principal con baño. Incluido y walk-in-close. Ahí está, walk-in-close y baño de la habitación principal con pileta en cristal. Así que para más información, contáctate conmigo, tu asesor inmobiliario, al licenciado Albert Minaya. Al 809-722-8765. Estamos para servirte y te esperamos. Bye, bye.